Oración a Santa Rita de Casia, para casos imposibles, desesperados y perdidos, comparte esta milagrosa y poderosa oración a Santa Rita de Casia y recibe un milagro en tu vida, no ignores a Santa Rita. Santa Rita, gran protectora nuestra, poderosa, escucha de los que sufren y padecen, grande ante los ojos de Dios y de los hombres, mi alma siente hoy la necesidad de invocar tu intercesión, y con mi corazón, lleno de confianza, recurro a tu bondad, para que seas mi refugio y consuelo, y puedas obtener de Dios, todopoderoso y misericordioso, la respuesta a mis problemas. No tardes, amable protectora, y ven en mi ayuda, ruega e intercede por nosotros, ante Dios todopoderoso, pues con fe y esperanza, acudimos a ti, para que seamos asistidos, en nuestras aflicciones. Santa Patrona de los que han perdido la esperanza, de quienes se enfrentan, a adversidades, e infortunios imposibles, de resolver, tú que por tu poder, y generosidad, en otorgar favores, eres nuestra valiosísima mediadora, ante los cielos, Tú que gozas de un lugar especial en la gloria, y logras obtener del Señor, cualquier cosa que le pidas, mira mi dolor, y sufrimiento, mira mi desesperación, y angustia, y concédeme este favor, que confiadamente te pido, favoreciendo, con el poder, de Dios, a este tu siervo, que hoy acude a ti llorando, por sus penas, muestra tu generosidad, como lo has hecho en tantos casos maravillosos, presenta mis dificultades, cuanto antes, ante el trono del altísimo, y consígueme de él, la solución que necesito, A continuación, pide con mucha fe y esperanza, lo que necesitas, por difícil que sea, pues Santa Rita, posee una milagrosa intercesión, para la gloria de Dios, por la divulgación de tu propia devoción, y por el consuelo, de aquellos que tenemos fe, y confiamos, en tu poderosa intercesión, prometo, si mi petición es concedida, ensalzar tu nombre, divulgando el favor concedido, para bendecir a Dios, y cantar sus alabanzas por siempre, obtén para nosotros, nuestra petición, por tu piedad, y obediencia absoluta, ante tus padres, por tu abnegada resignación, ante tu esposo, por la pena de tus amados hijos, por tu milagrosa entrada al claustro, religioso, por los intensos dolores causados, por aquella espina, de Cristo, incrustada en tu frente, por el ejemplo de vida, que siempre diste a la gente, desde tu soltería, pasando por tu matrimonio, y en el monasterio, Santa Rita, abogada de los casos imposibles, desesperados, y perdidos, te ruego, te ruego que libres, de la angustia, que lo oprime, alcánzame la fortaleza, ante la adversidad, para luchar valientemente, y la gracia, de ser siempre fiel a los divinos mandatos, para que llegue a alcanzar, la eterna bienaventuranza, Santa Rita, Santa Rita, abogada de los casos imposibles, desesperados, y perdidos, ruega por tu devoto, así sea, A continuación, rezaremos un Padre nuestro, un Ave María, y un Gloria Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Te invito a que me apoyes dando me gusta, y compartiendo, para que esta milagrosa oración, llegue a más personas, no la ignores por favor, Te invito a ver el comercial que sigue, con eso me apoyas bastante, muchas gracias, por orar conmigo.